No queremos salir de esta crisis como se salió de la crisis del año 2008, sabiendo y siendo conscientes de que van a ser momentos difíciles. Con los miembros que ya tenemos, con las herramientas que vamos a activar, con la participación y el talento, estoy convencida de que pasaremos este trance, de que vendrán tiempos mejores.